les quiero mostrar el tercer diseño que estoy haciendo ahora y les quiero mostrar algo en particular el 99% de las obras que hago no las dibujo pero acá cuando es un diseño irregular a veces no tengo muchas ganas de andar pensando entonces simplemente se dibuja con un fibrón indeleble y se borde arriba con la técnica que uno quiera y esto va a quedar tapado con el bordado así que no se va a ver y es más fácil para el desarrollo creativo de lo que estamos haciendo en este momento que es bordar y qué técnica está usando técnica de punto electro de relleno en este caso como es oscuro por ahí se notan menos las puntadas acá se notan menos las puntadas son más confusas por el color del pelito de la lana merino y acá se notan mejor las puntadas punto de electro o de relleno y esos son los hilados que estoy usando en este caso estoy usando pampa que es un hilado merino de lana merino divino así que así vamos en realidad así voy bordando sobre cañemazo y en este caso no sería mano alzada porque está dibujado